Ah, estás como grande al lado mío, o has crecido o yo me empequeñecí. No, es un plano apurado que quedó del programa anterior. Sí, es un plano apurado que quedó y como nadie vino a corregirlo. Para cómo estás tan cerquita que te muestra, te ves como un HD. Te agranda todo. Le voy a hablar bajo para no... No es que tenés nariz grande. Qué horrible lo que acabo de decir. No, digo que es el plano que te hace así como más... Habló la ñata, fue uno. Claro, Dios mío. Pero mira, se me nota porque estoy alejada. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que haga? Decí que no me pongo el perfil si no te tapo, pero voy a estar siempre así de frente. Después lo vamos a corregir. No, no te hagas muy para arriba porque se te sale la cabeza. No, cuando venga un camarógrafo lo vamos a corregir. Bueno, vamos con la historia de la Argentina secreta del día de hoy que tiene que ver con una leyenda. ¿A vos te gustan las leyendas? Me encanta. Bueno, una leyenda que involucra a una mujer, tiene que ver con el arroyo Maldonado en la provincia de Buenos Aires y justamente Maldonado era el nombre de esta mujer. Y nos vamos a ir muy pero muy lejos en el tiempo. Nos vamos a ir al año 1536 en donde el adelantado don Pedro de Mendoza, ahí lo vemos, llegaba a tierras americanas y había venido con mujeres dentro de la tripulación del barco. Están los nombres de muchas, María Dávila, María Duarte, Catalina Pérez, Elvira Pineda, María de Angulo, Francisca Josefa de Boca Negra. Bueno, había un montón. Pero claro, probablemente la lista haya sido alguna nomás, porque dentro de estas mujeres venían madres, esposas, amantes, enfermeras y hasta esclavas venían. 14 navíos y más de 2.000 personas se encontraron de pronto con que habían venido a la Argentina, bueno, lo que era, todavía no era la Argentina, al continente americano, al reverendo Cuete, porque no encontraron nada de lo que venían a buscar. Esos venían a buscar el oro y riquezas y esas cosas y llegaron a la Argentina y no había nada. Bueno, sigue no habiendo nada, pero en ese momento había menos. Algo malo debieron haber hecho porque el buen ánimo de la bienvenida de los habitantes del lugar se transformó inmediatamente, porque, por ejemplo, cuando hicieron el fuerte, que ahí lo veíamos al principio, el santi espíritu, los indios no dejaban de que salieran del fuerte nadie. Ni bien alguien quería salir del fuerte, empezaban a llover flechas y, por supuesto, todos de nuevo para adentro. Bueno, este es el cuadro que presentaba el primer grupo de conquistadores que levantaron el fuente, el Santa María de los Buenos Aires. Pero fundaron, a ver, la fundación no fue por ellos, la fundación fue hecha por Juan de Garay. Bueno, la cuestión, ahí vemos una leona y sus cachorritos, ya vamos a ver por qué pusimos esa imagen. Bueno, la cuestión es que, de tanto asedio que le hacían los indios en el fuerte, ¿qué ocurrió? Empezó a faltar la comida, empezó a faltar el agua, empezó a haber enfermedades y no podían curarlos. Medio como que empezaron a enloquecer todos dentro del fuerte. Menos una mujer, y acá nos estamos empezando a meter en la leyenda, una mujer que era de apellido Maldonado. La Maldonado, como la conocían. Esta mujer, muy humilde, la habían encontrado en los muelles de Sanlúcar de Barrameda, que cuando vio el horror que había dentro del fuerte, fruto de que los indios no dejaban salir a nadie, esto se traduce en, se comían entre ellos, porque se había acabado la comida, se morían de enfermedades porque no había remedio, se morían de sed. Entonces la mujer dijo, acá no me quedo, me rajo, y se fue. Parece que se perdió, ahí está el fuerte, parece que se perdió buscando a un pueblo querandí, y mientras iba caminando encuentra una cueva, se mete adentro de la cueva, y ¿qué había dentro de la cueva? Una leona, que en realidad debe haber sido un puma, ¿verdad? Una leona, que estaba teniendo cría, pero cuando la leona vio de que la mujer solamente quería ayudarla, calmó su instinto de defensa, ¿me entiende hasta acá? Sí. Cambia su instinto de defensa. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la mujer ayudó a la leona a tener cría. Digo leona entre paréntesis, porque convengamos que no había leones en esta zona en aquella época. Claro, claro, te entiendo. Claro, que era una puma. Bueno, le ayuda a tener cría, y la puma es como si hizo amigo, vamos a poner un término, si hizo amigo. Bueno, la cuestión es que la mujer sale de ahí, la encuentran los indios, la toman prisionera, y que había una leyenda, había la leyenda de que los indios no podían compartir la vida con una mujer blanca. Estamos hablando del año 1530, ¿no? Estamos hablando del año 1530. Bueno, entonces, como no podían, según la creencia de los indios, tenía que tener un castigo ejemplar la mujer. Entonces, ¿qué hicieron? La ataron a un palo a las afueras del fuerte para que la devoraran las fieras. Pero, ¿qué pasó? Al cabo de un tiempo, cuando fueron a retirar el cadáver de la mujer, porque ya suponían de que estaba muerta por las fieras, la encontraron sentada al lado de la leona, claro. La leona que ella había ayudado. Ay, no, qué historia, María. En vez de la leona atacarla para comerla, la defendió y se quedó al lado de ella. La cuestión es que ese lugar estaba cerca de un arroyo y ella era de apellido Maldonado. Entonces, el arroyo Maldonado, por una leyenda, aparentemente, llevaría el nombre de esta mujer por todo lo que yo le acabo de contar. ¡Fua! Me encantan las leyendas. Sí, están muy buenas. Sí, sí, está buenísimo conocerlas. Bueno, muchas gracias por arrancar la semana así. Nos vemos en un rato. Bueno, no, igual estás más chiquito ahora. No, estoy igual si no vino nadie. ¡Ay! ¿Por qué te veo más chiquito? Debe ser el frío. ¿Qué? ¿El frío? Te engogiste por el frío. Debe ser el frío porque uno se va chiquando, ¿vio? Encima, si seguís haciendo pesas y todo, no va a entrar en el plano. No, 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 ahora va a venir un camarógrafo, creo que llega a las once, once y media, ahí lo cambian. Hasta luego.